Cada día que amanece espero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hijo mío que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy Por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos De adonde allá te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que me enteras Yo puedo hacerlo Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame tus brazos fuertes Y aunque el hombre me convierta quiero ser tu niño siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde allá te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruego Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde allá te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo ¡Gracias por ver el video!